hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal sabor en la cocina hoy les voy a hacer una receta de plátanos en caramelo aquí tenemos 5 plátanos ya están amarillitos ya están en el punto para para hacerlos así en caramelo aquí tengo un media taza de agua tengo una cucharadita de vainilla canela en polvo molida aquí tengo unas rajas de canela 4 y 4 pimienta gorda un octavo de sal y media taza de azúcar para hacer los plátanos en caramelo como lo vamos a hacer como les vamos a poner agua los vamos a partir así ya le puede decir como y así mire sólo a la mitad nada más lo vamos a partir nos vamos a despuntar lo partimos a la mitad quitamos la cáscara tan perfecto estos plátanos para hacerlos en caramelo aquí ya tenía media taza de aceite ya caliente como pueden ver ya está bien caliente aquí lo que vamos a hacer es como dorar los plátanos como dorar los plátanos para que nos queden con cuidado amigos para que nos queden doraditos poner los otros y así ahí la cantidad que ustedes quieran hacer aquí vamos a llenar la cacerola de todos los plátanos y aquí voy a continuar partiendo los plátanos y los vamos a dorar ya les voy a decir el siguiente paso bueno amigos aquí ya estoy dorando todos los plátanos aquí ya saqué uno porque de la cantidad que estoy haciendo no caben todos en la cacerola ya saqué así tienen que quedar como están partidos sólo en dos quedan así pero no importa porque con la sudadita que le vamos a dar se van a terminar de quedar este ya bien cocidito bueno amigos aquí ya terminé de dorar todos los plátanos los estoy poniendo así como son varios no me caben todos así para que me queden todos en la cacerola estoy poniendo uno encima de otro pero eso no importa porque como van a ser sudaditos esto se va se van a coser siempre ahorita le voy a agregar el azúcar es primero aquí tengo el azúcar se la voy a agregar ahorita debemos de agregarle al azúcar si vamos a hacer así no los cabe en la cacerola modo que vaya cayendo adentro de la cacerola para que se vaya haciendo el caramelo vamos a poner la canela en raja aquí en los en las partes citas donde creamos nosotros vamos a poner la canela en raja aquí en las partes citas donde creamos nosotros así le vamos a agregar la pimienta gorda le vamos a agregar ahora le vamos a poner el agua que teníamos aquí ahora le vamos a agregar la vainilla para que todo esto vaya agarrando sabor le vamos a agregar la canela molida en polvo poquito le ponemos amiga calculando media cucharadita ahorita le vamos a agregar el octavo de sal que teníamos aquí los dejamos que se suden los vamos a tapar todo esto va aquí todo esto se va a ir con van a ir agarrando el plátano va a ir agarrando todos los sabores de la canela de la pimienta del azúcar de la vainilla y aquí se va a ir haciendo una el caramelo aquí los dejamos por unos de 6 a 7 minutos amigos aquí como pueden ver ya los plátanos ya están en su punto donde tienen que quedar y están bien blanditos ya el caramelo ya está hecho se me había olvidado decirles que vamos a ocupar un cuarto de crema 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 ácida se le agregamos aquí esto le va a dar un sabor riquísimo se le pone así para que todo se deshaga esperamos un momentito para que se la crema se incorpore todo ahí al caramelo a los plátanos lo que pasa es que se le va a dar un sabor riquísimo y así el caramelo 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 nos quedan unos plátanos riquísimos amigos los vamos a tapar por unos dos minutos y ya a servirlo bueno amigos aquí ya los plátanos ya están miren como quedan quedan bien llenitos de caramelo miren aquí ya los estamos poniendo para ya servirlos ahí pueden poner la cantidad de lo que se van a comer miren como quedan quedan bien delicioso aquí ya te lo podemos lo podemos degustar con un cafecito con un cafecito o leche si quieren aquí yo hice un cafecito el cafecito no lo dejen tan dulce porque los plátanos son bien dulces quedan dulces lo pueden acompañar con un vaso de leche espero les guste mi receta que la hagan y la disfruten y bendiciones los vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!